¿Cómo están? Ya es prácticamente, estamos en Navidad, hoy es 24, vamos a visitar el santuario de nuestra Virgen María en Casimiro Castillo, los invito a conocerlo, es un lugar muy pero muy hermoso y les platico más adelantito de este lugar, va, aquí ando por el centro, les digo, aquí ando por el jardín, ahí nos sale el sol, ahí está nuestro bello, la resolana, nuestro arbolito navideño y de noche se pone muy bonito, hay que traer a los niños a tomar la foto y todo el rollo, este es el jardín del Casimiro Castillo, si lo sé hoy en esta mañana 24 de diciembre del 2021 que ya pues prácticamente está aspirando sus últimos aires y nuestro santuario está allá en aquel cerrito, miren, ahí en ese cerro, ahí está nuestro santuario, por allá vamos, pueden ver esta calle pues siempre la adornan, esta es la calle principal hacia el santuario y caben pasar pues la fiesta de nuestra madre, la virgen de Guadalupe y miren, un artista de aquí del pueblo, él pintó esta imagen, estoy hablando de mi amigo Peter, Peter así conocido, él es el que, él dice, él hizo esa pintura y es bueno, y vamos más arriba. Bueno amigos, aquí venimos ya a este santuario en honor a nuestra madre la virgen de Guadalupe. Es una subida muy empinada pero aquí viene mucha gente a caminar, mucha gente. Y bueno pues aquí estoy en su video todavía pero quiero que vean, miren, está el sol saliendo, rayos alumbrando, llegando a el bello Casimiro Castillo. Y pa' que cierro en lo arado, si soy de Casimiro, vale. En el bello. En el bello. En el bello. En el bello. En el bello de Guadalupe, la virgen de Guadalupe, fRe. En el bello. En el bello. Y ya les está subida, está muy empinada. Y aquí viene mucha gente a caminar, es un lugar muy bonito. De Casimiro Castillo, es uno de los santuarios, sin picar a este soberbio. Si no es que es el mejor El más bonito Todos son bonitos porque son en honor a nuestra madre María Pero está hermoso este lugar aquí en Casimiro Castillo Y miren La vista del pueblo Hemos llegado amigos Aquí me encuentro en este lugar Santuario Y quiero mandarle un abrazo A mi amigo Tello Y él comenzó de alguna manera Esta obra Respaldada lógicamente por muchos Casimirenses Pero hasta el día de hoy Él ha trabajado altruistamente Porque este lugar es así de hermoso Miren nada más a mis espaldas Ahorita les muestro más De esto pero quiero mostrarles el valle Es Puchimilco El valle de Casimiro Castillo Es un lugar muy pero muy bello Aquí es un mirador natural Para todos aquellos que quieran venir a visitar Casimiro Castillo Vengan a visitar el Cerrito de la Cruz Así se conocen Tampoco se queda atrás Tiene sus hombres valientes El rancho cerro de Ortega Que me toca el sol naciente Y que canta el gallito de oro Traigo la sangre caliente En la feria de la caña A como me divertía Bonito se oye la banda Y también la chirimbía En ese pueblo cañero Siempre va a haber alegría Y aquí termina el corrido De mi pueblito la rola Ya me voy con mis amigos Voy a pasear la farola Que traigan cerveza y vino Y que toque la tambora Pero aquí Pues aquí la gente viene Un momento de paz De tranquilidad Y aquí está este kiosco Aquí se celebra Cada doce Ah bueno Se festeja antes Pero aquí está Miren Este lugar Miren Aquí viene Con la familia Este es un lugar totalmente libre Está totalmente libre No Nadie le va a pedir La entrada Nadie le va A negar Que usted venga A visitar este santuario Es un lugar De todos los casimirenses Y bueno Pues aquí puede venir usted A pasar un momento Estar en paz En tranquilidad Con nuestra madre María Y bueno Disfrutar de este bellísimo mirador Mi mirador natural Que tenemos Dentro de la localidad De Casimiro Castillo Aquel polito que se ve al fondo Ahí Es el zapotillo Ahí está la sierra Que atraviesa Para llegar al pueblo De Autlán Pero así está Miren Que bonito se ve El pinacho Si quieren salir Ahorita las grabo Bueno Aquí está A parte de la belleza Que tenemos enfrente Pues tenemos dos bellezas Por acá Que también vinieron El día de hoy Con quien tengo el gusto Yo soy Marta Joya Marta Joya Y Dora Joya De los joyas De Casimiro Saludos Es lo que estaba Diciéndoles a mis amigos De la Unión Americana Que no tienen la oportunidad De venir a visitar Y que muchos añoran O se acuerdan De este lugar Tan bonito Como está quedando Últimamente Pues muchas mejoras Sobre todo Está Muy Pero muy a gusto Para venir a platicar A estar un rato A gusto A agradable Se siente un ambiente De espiritualidad Que la verdad Que se los recomiendo Y es mi amiga Así es Mucha paz ¿Verdad? Sí Los invito a que vengan A visitarnos Aquí al Cerrito de la Cruz De Casimiro Castillo Y nuestra amiga ¿Son hermanas? Sí Somos hermanas Yo soy Marta Joya Vengo de California Y sí El venir aquí Me da una tranquilidad Que no saben Se siente uno Con tanto estrés Se viene uno A su pueblito querido Con su familia Y es lo mejor Pasarla En familia Y tranquilos Saludos a los paisanos Saludos a todos los paisanos De Casimiro Y alrededor ¿De qué parte de California? Huntington Beach Huntington Beach Yo vivía en Huntington Park Ahí cortito No está tan lejos 40 minutos No está tan lejos Sí, sí Pues saludos a todos los paisas Saludos a todos los paisas ¿Verdad? Pues este es el santuario Pues todos los que no pueden venir Aquí está Miren Este es un lugar dedicado En honor a nuestra Virgen María El Cerrito de la Cruz Así comenzó Yo recuerdo Pues a lo mejor ustedes Se han de acordar A lo mejor que yo Pues nada que ver ¿Verdad? Era una capillita Ahí está la otra capillita abajo Y pues aquí era algo Muy pequeñito No había nada De todo lo que vemos El día de hoy Y la verdad Hoy es un recinto increíble Yo creo que es uno De los mejores Que hay En la región sur De Jalisco Si no el mejor ¿Verdad? Porque está muy Pero muy bello Además es un mirador natural Que puede observar Todo el pueblo Y bueno Vamos a ir haciendo grabaciones Gracias Muchachas Dios me las bendiga Que tengan un feliz regreso A la Unión Americana La que tenga que devolverse Y la que se quede Pues bien Venida sea Gracias Gracias a ustedes Por permitirme grabarlas Pues amigos Aquí hay muchísimo Muchísimo Un lugar que La verdad Es hermoso La verdad Le agradece Y miren Aquí pueden venir En el rato Regar arbolitos A desestresarse Hay frutas Y todo es Todo es Todo es De nosotros Lo único Que les encargamos Según lo que yo he escuchado No es que sea Mi idea No es mi idea Lo único Que se encarga Al venir aquí Es Respetar el lugar Dejarlo Mejor De como lo encontró No haga dañería No arranque las plantitas Ni nada de eso Pero miren Aquí tenemos hasta La sábila Y bueno Hay de todo Le digo Aquí hay una cocina Y una salita Usted la puede usar Ahí Un fregadero Y bueno Este es Casimiro Castillo Miren Hermoso lugar Se ve así Porque están Los rayos del sol Bañando En mi pueblo Querido Aquí andamos Vamos a Subirnos al Kiosco Amigos El kiosco De Este santuario Para Seguir grabando Antes no había Tanto árbol Pero ahorita Se ha dado La tarea De sembrar Arbolitos En este Logar Aquí me encuentro En este kiosco Es un kiosco Muy bonito Un kiosco Que existe aquí Te les voy a mostrar La imagen Amplia Pero antes Voy a observar Y ahorita Me voy a ir allá Para A otro lugar Para mostrarles Como se mira Nuestro pueblo De Casimiro Castillo Ese que ven Ahí enfrente Es conocido También como El cerro De la petaca Y como les digo Ahorita está saliendo El sol Pero miren La belleza Que tenemos En este lugar Es un lugar Muy pero muy Precioso Muy hermoso Y pues Voy a venir A visitarlo Es aquí En Casimiro Castillo Y pues Como les digo Aquí está Es un mirador Natural Y así luce Miren este Bellísimo Santuario La gente Viene a visitar Esto es un caminar Un peregrinar Todos los días No creen que es Todo Nada más Un ratito Siempre vienen A visitar A nuestra madre Está Les digo Está muy hermoso Este lugar Se los recomiendo Para que vengan Con la familia Y es Totalmente Libre O sea Es de ustedes Es de nosotros Hay que cuidarlo Hay que respetarlo Pues Así De ellos Hoy vengo aquí Otra vez A ponerme A tus pies Virgen De Guadalupe Hace Hace unos años Atrás Me fui De mojado Y perdí La costumbre De visitar Tu altar Por estar Trabajando En todo Momento Ruego Ruego Que entiendas Que yo No dejé De llevarte Entre mis Pensamientos Tu recuerdo Virgencita Me amparaba Cada vez Que a mi familia Extrañaba Santa madre Fue por ti Que tuve fuerza Para luchar Cuando sentía Gran tristeza Hoy que pude Regresar A visitarte Virgencita Yo quisiera Platicarte Que al igual Que yo Existe Mucha gente Que te lleva Dentro De su Corazón Virgencita De Guadalupe Recibe Nuestro canto La voz De millones De hermanos Latinoamericanos Que viven Lejos De su patria Por buscar Un futuro Mejor Ay Dolor Échale Montez Hoy vengo Aquí Otra vez A ponerme A tus pies Virgen De Guadalupe Gracias Por darme Calor Esperanza Y amor Cuando lejos Te tuve Ahora Que estoy Frente a ti De regreso Aquí En mi patria Querida Quiero Brindarte Mi amor Como un Fiel Servidor El resto De mi Vida Tu recuerdo Virgencita Me amparaba Cada vez Que a mi Familia Extrañaba Santa Santa Madre Fue Por ti Que tuve Fuerza Pa' Luchar Cuando Sentía Gran Tristeza Fue Que pude Regresar A visitarme Virgencita Yo quisiera Platicarte Que al Igual Que yo Existe Mucha Gente Que te Lleva Dentro De Su Corazón Amigos Amigos Yo vengo de Alejandro Espero que les haya gustado este video No olviden suscribirse a nuestro canal Darle like Y compartir De favor Casimiro Castillo Jalisco Para el mundo Su amigo El macaco De Jalisco Cuídense Si